Lamentablemente por el tema del clima se viene postergando, pero sí, tratando de aguantar esas ganas y hacerlo lo más corto posible estas semanas. ¿Está la cabeza metida ahí? ¿También se empiezan los cuartos? Sí, se trata obviamente de pensar en todo, por ahí se hace un poco difícil, un poco confuso, pero la cabeza al 100% en partido a partido. Bueno, ¿y qué partido imaginas el domingo? Como todo clásico, yo creo que va a ser duro, va a ser trabado, sobre todo porque seguramente la cancha va a estar no en las mejores condiciones, pero bueno, trataremos de seguir con nuestro juego e intentar lo más posible. ¿El tiempo tampoco les ha permitido entrenar de forma normal? No, venimos entrenando más que nada en gimnasio, por ahí cuando podemos vamos a la cancha, pero bueno, no para de llover y se hace complicado. Bueno, ¿es importante ganar el primero ya que van a cerrar en la villa? Sí, yo creo que es fundamental sacar un buen resultado el domingo, porque queda la vuelta en cancha de ellos y porque además tenemos un partido en tres semanas muy importante también y por ahí te da cierta tranquilidad para lo que viene. Que hoy firmar, hoy está mucho mejor que argentino, ¿eso puede influir en el domingo? No, 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 yo creo que el clásico es un clásico justamente, nunca hay favorito, por más que uno venga bien y otro venga mal, no, no, creo que no va a influir. ¿Te gusta esto de la Copa Santa Fe? Sí, un lindo desafío, nosotros la primera vez que la jugamos, creo que si uno va avanzando de ronda se empieza a medir con equipos de otra talla por ahí y estaría bueno para ver dónde estamos parados. ¿Se puede en los dos torneos? Sí, 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 yo creo que por ahí se hace un poco complicado porque no nos dedicamos al 100% a esto pero sí, sí, yo creo que llevándolo y viendo de la mejor manera se puede.